Bueno, voy a tratar de ir lo más rápido posible porque quiero contar bastantes cosas en muy poco tiempo y dejadme que comience diciéndoos que estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de una manera bastante global sobre la sostenibilidad y a mí me gustaría intentar bajar a la tierra algunas ideas de las que practicamos hoy aquí. Esta mañana decía Liz Water que hay que aprender haciendo, es lo que nosotros pretendemos hacer. Así que seguro que en lo que vayáis a ver ahora hay muchos errores pero hay mucha intención que también importa. Entonces nosotros somos cocineros, tenemos un restaurante y en consecuencia cocinamos para hacer felices a nuestros clientes. Pero da la casualidad de que somos privilegiados, tenemos un gran foco mediático que nos mira, un gran foco de clientes que nos aprecia y entendimos en un momento dado que además de cocinar para que tuviéramos un negocio romántico y además en ese orden, primero un negocio y después romántico, también podríamos hacer otras cosas. Entonces creamos un espacio donde el lema era que en ese espacio no íbamos a cocinar para nuestros clientes, íbamos a cocinar para tener un futuro mejor. Ese espacio se llama Hacking, Hacking en mi idioma, el idioma vasco, el euskera, el idioma más antiguo de Europa. Hacking significa producto y si le añadimos una N significa conocimiento. Es lo que pretendíamos hacer, utilizar el conocimiento en cuanto a los alimentos para intentar aportar algo positivo en cuanto a la sociedad. En Hacking hay tres grandes bases en las que trabajamos. La sostenibilidad, sobre todo enfocada desde el año 2010-2012. La salud y la aportación social desde el punto de vista del conocimiento hacia el alimento o la alimentación. En cuanto a la sostenibilidad, nos dimos cuenta de que estábamos trabajando siempre con un gran foco, sobre todo en el alimento, en el producto, en la comida, y que estábamos olvidando el contexto. Por eso decidimos trabajar aspectos como la arquitectura. En 2012 nosotros creamos un espacio, es el restaurante, donde no solo el contenido, el plato, el ingrediente tenían importancia, sino que también el contexto que lo envolvían tenían cierta importancia. Por eso le dimos un aire importante a la arquitectura. Trabajamos la geotermia, con 18 perforaciones de 150 metros de profundidad de la cual adquirimos energía. Trabajamos el tema de los paneles fotovoltaicos para la energía solar. Trabajamos en el País Vasco, en Euskalerría, en Euskadi. Lleve prácticamente uno de cada tres días, por eso es tan precioso, tan bonito. Pero lo que a veces parece una dificultad, la convertimos en una oportunidad. Reciclamos el agua de la lluvia también para darle uso. Por supuesto, desde el año 2012 se puede llegar al restaurante, recargar el coche eléctrico de manera absolutamente gratuita. Los materiales que utilizamos para la construcción fueron absolutamente casi todos reciclados. Asimismo, entendimos que no solo el contexto era importante, sino que teníamos que interactuar con las personas que tenemos en el entorno. Por eso pensamos en colaborar con la gente. Vivimos en un pueblo, la Rabetsu, cerca de Bilbao, a unos 10 minutos, cerca del aeropuerto. Pero es un pueblo pequeño, de unas mil personas más o menos. Entonces colaboramos, interactuamos con las gentes que viven en el pueblo y todo el material orgánico que tenemos, sin que tenga la sofisticación de lo que hemos ido escuchando estos días en materia de huestero, etc. Pero bueno, todo ese material orgánico se va haciendo compostaje justo enfrente del restaurante todos los días para que luego ese compostaje se vuelva a reutilizar. Es una zona de viñedos, de campo, de huertos y se reutiliza todo este compostaje para ello. Asimismo, tratamos de recuperar especies autóctonas. Hoy en día tenemos el banco de semillas más importante probablemente junto con Naker Tecnalia de todo Euskadi porque tenemos más de 400 variedades autóctonas que hemos recuperado, que hemos estudiado, hemos entendido sus características y todo ese conocimiento sobre cada uno de los productos están de manera absolutamente libre o free para compartir con nuestros pequeños productores del local también. La comunidad de productores. Nosotros estábamos entendiendo que es muy romántico, es muy bonito hablar siempre de los productores que trabajan con nosotros, del trabajo tan excelso que hacen, pero a veces encontrábamos que teníamos una gran incompatibilidad también. Nosotros buscamos siempre la excelencia, la logística que requiere nuestro restaurante. Muchas veces no se adecua o no baila en el mismo son que el ritmo de los productores y encontrábamos que si nosotros queríamos trabajar a las 8 de la mañana con cada uno de los productos en cada uno de los espacios, bien puesto, limpio, etcétera, con el packaging exacto, estábamos pidiendo más de lo que pudieran darnos a los productores. Por eso llevamos dos años intentando crear la figura del mediador, que es un ente que tiene que ir a casa de los productores sin distorsionar demasiado el día a día de los productores, tratando de encontrar dentro de nuestros propios dispositivos ese producto, de acercarlo al restaurante en un horario similar, facilitando así nuestra logística a la hora de recibir los productos, pero sobre todo facilitando y no distorsionando que el productor pueda seguir con su cultivo, trabajando de manera natural, etcétera. Pues bueno, es una medida que ha favorecido a los productores, a nosotros nos ha favorecido también porque podemos seguir con la misma logística, con la misma pretensión de exactitud y el productor sigue trabajando de una manera sosegada. La otra pata de las que estábamos hablando, la salud, nos dimos cuenta de que tenemos un gran poder, las cocineras y los cocineros tenemos un gran poder, que es el conocimiento en torno a los alimentos, al sector primario, etcétera, y sin embargo nos dimos cuenta de que ese poder no estaba bien utilizado porque no comíamos bien ni siquiera en nuestra propia casa, no nos alimentábamos de manera adecuada, es decir, tratamos de hacer felices a los demás, de aportar felicidad, sabrosura, salud, conceptos siempre positivos a los demás y no nos cuidábamos lo suficiente. Entonces creamos un plan hace dos años para primero comer nosotros bien, bajo la supervisión de expertos en nutrición, en bienestar, en salud, y eso aunado al conocimiento que nosotros tenemos sobre la alimentación, pues intentando hacer cosas mejores. Tenemos un plan de trabajo con el cual comemos todos los días mejor nosotros, ¿no? Tenemos ya el programa hecho para siempre. External nutrition. ¿Qué ocurre hoy en día? Algo que hablaba el otro día con estos días, me decían muchos colegas, Máximo me decía ayer, que afortunados sois de tener el gobierno que tenéis, que tiene una sensibilidad absoluta hacia la gastronomía, hacia las cocineras, los cocineros del País Vasco. Y es verdad, porque estos días yo le explicaba al viceconsejero, a Villororoz, le decía, tenemos un grave problema porque cada día en el restaurante viene gente con alergias, con intolerancias, a la cual nosotros queremos satisfacer, al igual que a cualquier otro comensal regular, ¿no? Y a veces es muy difícil porque tenemos que poner más medios, tenemos que tener conocimiento del cual muchas veces no estábamos preparados, cosa en la cual ya Vasculinari se está concienciando también, en prepararnos, en darnos ese conocimiento que necesitamos para abordar siempre a clientes que vienen. Es muy grave a veces, ¿eh? Llegan clientes al restaurante que te dicen, oye, si como este producto o este producto, me muero. Yo digo, yo he estudiado cocina, pero qué gran responsabilidad tengo si tengo que enfrentarme hoy a darte de comer con el peligro de que alguien pueda padecer un riesgo elevado de vida o de muerte a veces, ¿no? Ya sé que lo estoy llevando al extremo, pero a veces ocurre, ¿no? Y es importante que nos formemos en esto. De momento, nosotros ya hemos intentado formarnos a nuestra manera, con nutricionistas de manera particular, y hoy en día es algo importante que vamos a hacer con Vasculinari y con el gobierno vasco también. La alimentación para la sociedad. Nosotros pensábamos que estaba bien que nos alimentáramos nosotros bien, a nuestros clientes también, pero si antes decía que la sociedad nos está aportando mucho valor a nosotros como sector, nosotros creemos que tenemos que ser justos, generosos y tenemos que recompensar también a la sociedad de la misma manera. Entonces abordamos un plan, un plan de trabajo humilde, sencillo, no es grande, no es universal, no es global, como os decía antes, pero bajándolo a la tierra para el territorio de algo vale. Es un pequeño libro que está hecho sin ningún tipo de ánimo de lucro, simplemente para que la gente tenga un poquito más de información. Nos asociamos con un hospital público que tenemos en el País Vasco, el hospital de Galdácano concretamente, y con los especialistas en medicina abordamos distintos capítulos. Abordamos capítulos como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la obesidad infantil, la diabetes, la celiaquía, pero también otros episodios menos regulares, menos traumáticos, como el embarazo, la lactancia, la tercera edad, y junto con estos especialistas en medicina, creamos menús muy sencillos para de lunes a domingo poder cocinar todos los días de una manera breve, rápida, con productos que puedas encontrar en cualquier supermercado cerca de tu área geográfica y a un precio bastante asequible. Y bueno, pues es un producto, es un libro atípico muchas veces para nuestro sector, pero de gran uso para la gente, y a mí de verdad que me llena de orgullo. Asimismo, pensamos que no era suficiente con crear una herramienta para que los clientes pudieran, no los clientes, la sociedad pudiera alimentarse de una manera mejor en sus casas. Y pensamos que debíamos de actuar también en los hospitales. En este mismo hospital, en el Hospital Público de Galdacano, de este pueblo pequeño, nosotros estamos diseñando, al mismo coste que tiene el hospital para todos los días, estamos intentando diseñar, desde el conocimiento que tenemos, pues la comida del hospital conjunto al equipo que tiene el propio hospital. Y no solo eso, sino que este año además, hemos ido más allá, hemos ido a escuelas de hostelería, hemos reclutado a jóvenes talentos, los hemos traído a nuestro restaurante, y conjuntamente les hemos enseñado que en la escuela de hostelería están adquiriendo un poder, el poder del conocimiento, que no solo sirve para hacer restaurantes como los nuestros, sino que sirve también para transformar la sociedad. Y juntos estamos haciendo esto. Y no nos hemos quedado ahí porque estamos viviendo de otras disciplinas también. Nos hemos ido a, para mí, una de las cosas más difíciles o más horrorosas a las que uno se enfrenta cuando está en un hospital no es la comida. Muchas veces es la propia bandeja en la que llega la comida. Y entonces nosotros tenemos gente polifacética, artistas, jóvenes de la Escuela de Villas Artes, del diseño industrial, etc. Y les hemos propuesto una beca por la cual ellos tengan que transformar, sin cambiar la logística, sin cambiar el tamaño, sin cambiar el volumen de la bandeja y sin que esto suponga un gran coste para la sanidad pública, cambiar el formato de la propia bandeja para que esta bandeja sea más atractiva para los enfermos, sea algo que pueda llegar a la gente todos los días. Bueno, la tercera pata, ¿no? Esta creo que muchos la practicamos y hay poco que explicar, ¿no? Utilizar esa fuerza que tenemos hoy en día las cocineras, los cocineros, pues para tratar de estar involucrados, comprometidos, muchas veces en acciones sociales con gente que lo necesita, ¿no? Y todo esto sería imposible siempre si nosotros somos cocineras, cocineros, que tenemos las limitaciones que tenemos y los conocimientos que tenemos. Tenemos fuerza, tenemos poder, pero no llegamos a todo. Entonces tenemos que juntarnos, que agregarnos a otro tipo de disciplinas que nos aportan valor, que nos aportan conocimiento y que nos aportan fuerza. En este caso, para nosotros, una de las patas importantes para tener todos en marcha en hacking han sido otras disciplinas, ¿no? Las bellas artes, la antropología, la biología y las plataformas digitales. Bueno, en cuanto a las bellas artes, hemos hecho las bandejas, como os decía antes, ¿no? Vamos a hacer unas bandejas más positivas para todos los enfermos, etc. Pero también estamos haciendo detalles. Dejarme un ejemplo muy rápido. Las tarjetas de visita. Estamos en la época, en la era digital y seguimos todos. Seguro que hoy nos hemos dado un montón de tarjetas de visita, todos. Bueno, pues nosotros, con la gente de Bellas Artes, hemos intentado crear una tarjeta de visita que sea lo más sostenible posible, que tenga una tipografía que utilice la menor tinta posible y que además, antes os hablaba que estábamos recuperando en nuestro banco de semillas 400 tipos de variedades locales. Pues bueno, pues cada mes vamos impregnando distintas variedades de estas semillas en nuestras tarjetas y cada vez que damos una tarjeta, le pedimos a alguien, a quien la recibe, que saque una foto, que guarde nuestro contacto y que después plante esa tarjeta en su casa y que sea proclive y que promueva que estos productos que están a punto de desaparecer pues que, bueno, se vayan fomentando más y más, ¿no? Pero no solo hacemos este tipo de cosas con la gente de otras disciplinas, ¿no? Bueno, hacemos libros donde recabamos un poco la información sobre la flora autóctona, etc. sino que hay un proyecto que quiero explicaros brevemente hoy, pero que para mí es muy importante Se llama bestfarmers.eco y dejadme que os ponga esta foto Seguro que casi todos los que estáis en esta sala conocéis a este señor Es Ferran Adrea, ¿verdad? A que lo conocéis todos A que nadie conoce a esta señora Nadie conoce a esta señora Ella se llama Ana Mari Yaguno y es mi productora fetiche porque hay gente que tiene actrices fetiches, pero yo tengo una productora fetiche y ella hace cebollas moradas y hace pimientos de la barranca y hace productos excepcionales Bueno, ¿de qué va todo esto? Cuando hablábamos que estamos trabajando con otras disciplinas es porque yo tengo un amigo que se llama Xavi Uribeche Berría que es experto en inteligencia artificial es el CEO de una compañía que se llama Sherpa y yo un día le cuento un sueño le digo, mira, voy a dar muchas veces charlas y hablo muchas veces de mi territorio y hablo muchas veces de mis productores hablo del sector primario y resulta que nunca voy con nadie del sector primario a contar estas historias y para mí tienen muchas cosas más interesantes que decir que yo muchas veces y entonces le digo, oye, ¿por qué no creamos una plataforma digital? tú que estás en el mundo de lo digital de la inteligencia artificial en la cual, en un solo clic yo pueda saber quiénes son los mejores productores del mundo lo digo mejores entrecomillado esto es algo muy subjetivo pero yo en un clic quiero saber qué productores le encantan a Máximo a Narizawa, a Andoni a yo, a todos y entonces, ¿qué hacemos? él me dice, esto es fácil podemos darle un formato en plataforma digital pero ¿cómo quieres hacerlo? y yo le cuento esto, ¿no? estos, dejadme que os muestre esto porque se merecen un gran aplauso de verdad, luego lo vais a ver son gente que de manera absolutamente altruista ha decidido hacer un trabajo inmenso contarnos todos quiénes son todos sus proveedores productores, etcétera pasarlos al limpio y dádnoslos pero ahora os cuento son absolutos altruistas ¿cuáles son los criterios? bueno la búsqueda constante de los mejores productos una fusión también entre entre lo que yo sueño que ocurra con el sector de los farmers yo quiero que que los farmers sigan siendo casi paganos ¿no? esos que entendían o interpretaban a la naturaleza de manera casi intuitiva pero creo en la fusión porque también creo en el farmer del futuro ese farmer que ha ido a la universidad a la escuela de pastores o a tantas y tantas escuelas donde se ha formado y tiene ese conocimiento más técnico más científico que aúna con ese conocimiento más ancestral y crea así una figura llena de conocimiento y de poder y indicadores indicadores sostenibles ¿no? la recuperación de especies razas variedades autóctonas usos responsables de la energía recursos naturales packaging hay tantas y tantas cosas de las que hemos ido y os lo voy a explicar más sencillo que en todo esto vale ¿cómo funciona esta plataforma digital? nos metemos en la plataforma digital y encontramos distintas categorías leche y dilado sí voy rapidísimo encontramos todas estas categorías leches frutas confitería pan carne cereales etcétera y después cada uno de los comisarios lo que ha hecho es con unos ítems calidad organoléptica packaging trazabilidad etcétera ha decidido para cada una de estas categorías cuáles son los productores que más les gustan entonces nos han pasado toda esa información absolutamente exhaustiva en cada una de las categorías y vosotros muy pronto en un solo clic vais a saber quiénes son esos superhéroes quiénes son los mejores productores del mundo no quiero enrollarme porque la estoy liando y muchas gracias aplausos no quiero no quiero no quiero no quiero Gracias por ver el video.